Atento aviso para las alumnas y alumnos de secundaria. Los programas de regreso a clases Aprende en Casa 2, que verán a continuación, son de repaso de los aprendizajes del ciclo escolar anterior. Por ello, verán que se les plantean algunas preguntas. No es necesario que las respondan, pero si les interesa contestar alguna de ellas, seguramente les ayudará a fortalecer sus aprendizajes. Recuerden también que cuentan con sus libros de texto para apoyar este repaso. ¡Disfruten de la programación! La necesidad hace que utilicemos mucho los teléfonos celulares. Por esta razón, la vida útil de mi batería se acabó. Ya no se puede recargar y no la puedo tirar a la basura porque he escuchado que contamina. Aunque sé que cada año millones de baterías se desechan en todo el mundo. ¿Cuánto contamina un objeto tan pequeño? ¿Y qué impacto ambiental causa? En el mundo hay alrededor de 5 mil millones de teléfonos celulares. Y esta cantidad sigue creciendo. Todos ellos son dispositivos electrónicos que consisten de varias partes. Entre ellas, una cubierta protectora que rodea la pantalla, llamada carcasa. Botones, pantalla de visualización y diversos componentes electrónicos. Por tal razón, para fabricarlos, se requiere de la participación de muchas personas, de varias etapas de producción y de materias primas que se obtienen de distintas partes del mundo. Particularmente, la extracción de materias primas suele causar problemas ambientales y sociales. Por ejemplo, el coltán, mineral de color negro que se utiliza para producir los condensadores electrónicos, se extrae principalmente de las reservas que se ubican en la República Democrática del Congo, las cuales representan el 80% a nivel mundial. Sin embargo, su extracción causa severos problemas de deforestación, graves daños a la fauna y contaminación de ríos y lagos. Además, la extracción del coltán genera situaciones laborales muy injustas, en las que se violan los derechos humanos, puesto que es un trabajo prácticamente esclavizante. Del coltán se obtienen el niobio y el tantalio, dos supercorruptores capaces de almacenar carga eléctrica y liberarla cuando se necesita, y que tienen alta resistencia a la corrosión, por lo que son imprescindibles para la fabricación de los teléfonos celulares. Brasil posee cerca del 90% de las reservas mundiales de niobio, específicamente en el estado de Minas Gerais, y China es el país líder en la importación de este mineral. En Brasil, la explotación laboral resultante de la obtención del niobio ha afectado a varias poblaciones indígenas, ya que han tenido que abandonar sus comunidades de origen debido a los diferentes problemas ambientales. Por ejemplo, la contaminación de suelos y de aguas subterráneas y superficiales, la cual a su vez ha ocasionado la muerte de plantas, animales y personas, tras contraer diferentes enfermedades. Otro de los factores negativos que conlleva la fabricación de celulares es el alto consumo de energía eléctrica que se requiere en los procesos y en el uso de maquinaria y herramientas. Además, este consumo de energía continúa durante el uso de los aparatos, pues es necesario para realizar las llamadas, enviar mensajes de texto y transmitir datos a través de las redes de servicios inalámbricos. Por tal motivo, además de recargar la batería periódicamente, es necesario adquirir otra en cuanto la anterior haya agotado su vida útil. Cuando los teléfonos celulares dejan de funcionar, se desechan y se convierten en residuos contaminantes que contienen sustancias tóxicas y dañinas, tanto para el medio ambiente como para la salud de todos los seres vivos y que, además, tardan cientos de años en degradarse. Tan solo en México se generan 411 toneladas diarias de basura electrónica, entre la cual se encuentran muchos teléfonos celulares. Por tanto, con el fin de reducir el impacto ambiental provocado por estos aparatos, se recomienda llevarlos a un centro de reciclaje donde separan sus componentes para que puedan ser reutilizados de la siguiente manera. 45% es plástico. De este se recicla el 80% para usarse como materia prima en otras industrias que fabrican botellas y cajas de plástico reciclado, mientras que el resto se transforma en energía en el proceso de fundición para recuperar los materiales. 20% es cobre y se vuelve a utilizar en la industria de la construcción y del transporte y en la fabricación de otros aparatos electrónicos. 20% es aluminio y otros metales como paladio, platino y oro. Este último, por ejemplo, se emplea para fabricar joyería. Y 10% es cerámica y vidrio, los cuales se utilizan como materia prima, por ejemplo, en la fabricación de materiales de construcción como las arcillas y los ladrillos. La solución de un problema siempre origina a otro. Así pues, con la tecnología se ha encontrado la manera de comunicarnos con facilidad y rapidez. Pero se ha generado más contaminación y ahora se resuelve este nuevo problema reciclando materiales. Investiga cómo se puede reciclar este tipo de materiales en tu localidad. ¿Identifican algún otro beneficio que no se haya mencionado en el video? ¿Reconocen alguna otra desventaja? Como les comentamos en un principio, la tecnología se divide en campos tecnológicos, los cuales se han modificado con el tiempo. El siguiente video muestra cómo la industria alimentaria y el transporte han evolucionado y cómo estos han cambiado el entorno. ¡Veámoslo! El transporte y la industria han evolucionado a pasos agigantados en los últimos siglos, gracias al desarrollo de la tecnología y de la investigación científica. Pero para llegar a este punto, pasaron muchas cosas. La máquina de vapor fue la primera máquina capaz de transformar la energía térmica en trabajo mecánico, al mover un émbolo hacia arriba y hacia abajo al interior de un cilindro con la fuerza del vapor. Esta invención jugó un papel importante en la revolución industrial. La máquina se desarrolló en respuesta a las necesidades de la producción fabril, y su perfeccionamiento transformó la vida de toda la humanidad, pues propició la producción en serie, lo cual fomentó la emigración de la población del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas. A consecuencia de esto, se llevó a cabo un importante aumento en la producción de mercancía. Cabe destacar que la adaptación de las máquinas de vapor al funcionamiento de las locomotoras facilitó el comercio. La primera locomotora funcionó con un cilindro vertical y logró transportar hasta 70 personas y 10 toneladas de hierro a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Y con la creación de la turbina de vapor, la navegación marina adquirió un máximo grado de desarrollo que solamente fue superado por el uso de los combustibles nucleares. Posteriormente, se inventaron los motores de reacción y los motores de combustión interna que dieron origen a la locomóvil. Una máquina de vapor montada sobre un chasis que movía enormes ruedas mediante un juego de poleas y correas de transmisión. Este mecanismo de fuerza motriz cambió radicalmente los procesos productivos industriales y los métodos de trabajo. En el siglo XIX, la industria se diversificó con el uso de nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. El petróleo fue fundamental para el desarrollo de la industria automovilística. El alemán Karl Wenz construyó el primer automóvil equipado con un pequeño motor de combustión interna, un carburador y un sistema de refrigeración por agua. La generación de electricidad permitió montar industrias en zonas sin carbón, así como mejorar el alumbrado público, el transporte y los medios de comunicación. Otro peldaño tecnológico fue la creación del primer avión por los hermanos Wright, quienes realizaron su primer vuelo el 17 de diciembre de 1903. En general, los avances científicos y tecnológicos han mejorado los procesos y han reducido los tiempos y costos en la elaboración de productos. Sin embargo, el consumo energético por el uso de la tecnología ha sido el principal responsable de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y, en consecuencia, del efecto invernadero. Pero no toda la tecnología tiene implicaciones ambientales negativas. Cabe resaltar que la celda de combustible convierte la energía química del hidrógeno en electricidad sin contaminar. Esta celda se emplea básicamente en el funcionamiento de naves espaciales, pero también se puede emplear para producir autos no contaminantes silenciosos y eficientes. Otro desarrollo tecnológico de bajo impacto ambiental es el Tren Bala, creado por japoneses en 1964 y perfeccionado por franceses en 1981. Ellos consiguieron diseñar el primer tren ultrarápido con tecnología Bougie, un marco rígido al que se le montan dos o más ejes con dos ruedas y un conjunto de motores eléctricos que permiten que el tren espere una velocidad de 483 kilómetros por hora. También existen vehículos de levitación electromagnética o maglevs que emplean materiales superconductores con resistencia cero para que los electrones fluyan sin pérdida de energía térmica o calor. Los campos magnéticos que se generan producen dos efectos, repulsión entre la base del tren y la plataforma sobre la que circula y fuerza propulsora que lo mueve hacia adelante. Al eliminar el contacto con los rieles, el tren es capaz de superar los 600 kilómetros por hora. Otro gran avance tecnológico fue la aparición de la inteligencia artificial en 1956 y la subsecuente creación de robots computarizados que actualmente realizan tareas de forma similar a los seres humanos y que además están revolucionando la manera de fabricar, transportar y consumir alimentos e incluso de cultivarlos. Actualmente los científicos trabajan para lograr que estos sistemas emulen el pensamiento lógico-racional de los seres humanos. Pero no todo es color de rosa. La tecnología también tiene desventajas. Y una de ellas es que muchas personas están siendo reemplazadas por máquinas que puedan llevar a cabo su labor. Gracias. ¿Qué otras ventajas o desventajas del desarrollo tecnológico conoces? Ahora cuentan con un panorama más amplio del impacto que tiene la tecnología en el contexto social. Las técnicas que los seres humanos han desarrollado son parte de la tecnología, desde el hacha de piedra hasta el internet, ya que la capacidad de inventar es uno de los principales atributos de la especie humana. Por ello, en nuestros días, la tecnología está avanzando de manera vertiginosa y está propiciando cambios en el mundo. Ahora los invitamos a que vean el siguiente video que nos muestra cómo las tecnologías ciencias están a favor del respeto a la vida y el ambiente. ¿Qué tal, compañero docente de telesecundaria? Mi nombre es Miguel Ángel Cabrera, soy geógrafo y el día de hoy vengo a platicar con ustedes acerca de la tecnología que respeta la vida. Como ustedes saben, nuestro planeta está amenazado por una gran cantidad de problemas ambientales causados principalmente por la actividad del hombre. Estos problemas podemos clasificarlos de forma general en tres categorías según su origen. Los primeros provocados por el aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, como la explotación forestal o la pesca, o los no renovables que sería la extracción del petróleo o el carbón. Los segundos son causados por la contaminación, que son las actividades que producen algún residuo, ya sea peligroso o no, que emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. Y los terceros, producidos por la ocupación de territorios, en estos casos se modifican las condiciones naturales por acciones como el desmonte, la urbanización y otros. Por esta razón, maestros, debemos dejar muy claro en nuestros alumnos que si somos la causa, también debemos ser la alternativa para mitigar o resolver muchos de estos agravantes que alteran y modifican tanto el ecosistema como el ambiente. La tecnología limpia es un concepto novedoso basado en la sostenibilidad que pretende desarrollar nuevos instrumentos para mejorar la relación impactante que se da entre el ser humano y la naturaleza. Además, pretende brindar generalmente en industrias soluciones técnicas que sean más aptas para la protección de los recursos agotables. Esta tecnología, desde el punto de vista medioambiental, debe buscar y elegir técnicas para respetar el funcionamiento natural de los ecosistemas, reduciendo el impacto en ellos, así como las especies que albergan. Para ello, se debe fomentar el uso de fuentes alternativas de energía que son las que pueden sustituir a las energías usadas actualmente que están basadas principalmente en la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Algunas de estas fuentes de energía son la energía eólica, la cual utiliza el viento como fuerza motriz por medio de la energía cinética, recolecta una carga de energía. La energía eólica no libera ningún tipo de contaminante, solo altera la estética del pisaje y crea ruido al girar las aspas de los generadores. La energía solar es la principal fuente de energía de la Tierra e interviene en casi todos los procesos de los seres vivos. Genera energía eléctrica a través del uso de paneles solares, algunas de sus aplicaciones son para uso doméstico y alimentar de energía a los satélites. Es silenciosa, no produce efectos colaterales graves. La energía hidráulica aprovecha la energía potencial y cinética del agua mediante turbinas. A través de esta energía se generan hidroeléctricas que pueden proporcionar energía a ciudades enteras. Es virtualmente interminable, la producción de energía se vuelve libre de contaminación. La energía geotérmica se obtiene del calor que proviene del interior del planeta, la cual se puede aprovechar mediante instalaciones adecuadas en algunos procesos industriales. Es considerada amigable con el ambiente y no causa cantidades significativas de contaminación. La bioenergía se clasifica como una forma de energía renovable derivada de la biomasa, material orgánico que puede usarse para producir calor, electricidad y combustibles para el transporte. Para finalizar debemos dejar muy claro en nuestros alumnos que el propósito de estas tecnologías es cuidar y preservar el funcionamiento de los ecosistemas y el ambiente con la menor perturbación posible, así como evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y no contribuir a efectos como el agujero de la capa de ozono, el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático como algunos de los principales problemas ambientales de la actualidad. Esperamos que esta información le resulte útil para su práctica docente. Por último, los invitamos a visitar el portal de Telesecundaria. ¡Gracias!